Como lo mencionas, la policía de Gwinnett realizó este operativo anoche que se extendió hasta hoy por la madrugada y el objetivo de este es reducir el crimen que ha aumentado mucho en esta zona. Fue un operativo gran escala que provocó un congestionamiento sobre la calle Ronald Reagan Parkway que dejó varios arrestados por manejar en estado de ebriedad y posesión de drogas. Gustavo, ¿y por qué no tiene licencia? Esta joven espera saber qué le deparará a su novio por no tener licencia. Fue arrestado durante el retén. Se trata de Gustavo Rojas, de 21 años de edad, quien manejaba este vehículo deportivo amarillo. Durante más de una hora se le mantuvo esposado frente al transporte que traslada a los detenidos a la cárcel. De todos, ¿no? Se lo van a llevar. ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Qué está pasando? Pues es injusto porque no está haciendo nada malo. Rojas aparentemente no tenía estatus legal. La persona que se identificó como su novia temía que sufrieron un proceso de deportación. Este otro hombre fue detenido por supuestamente manejar intoxicado. Sin embargo, durante el transcurso de la investigación se le decomisó más de 5 mil dólares en billetes de denominaciones pequeñas, así como dos pequeños paquetes de marihuana. Los investigadores detallaron lo decomisado. En el vehículo en el que se transportaba se siguió buscando con los oficiales caninos a drogas. Según trascendió por el vocero de la policía, el sujeto enfrentaría, entre otros cargos, posesión de drogas con intento de distribuirlas. Hay un total de 80 oficiales, pero no necesariamente todos están en la calle al mismo tiempo. Pero a lo largo del día hay 80 oficiales participando en esta campaña. Según el vocero de la policía de Buñet, este operativo es parte de una campaña que se inició hace un mes con el objetivo de reducir la criminalidad en la zona sur del condado, ya que los índices han sido demasiado altos. Hemos visto un incremento en crímenes como asaltos y atracos y otros más serios que los llamamos parte de crímenes primarios. Los retenes policiales son ubicados en las zonas más afectadas estadísticamente por los crímenes que incluyen asesinatos, dice el oficial. En los pasados meses hemos visto un incremento de este tipo de crímenes, y esta operación ha sido diseñada con la esperanza de reducir estos números. Según las estadísticas previas al evento de anoche, desde el 18 de agosto en este tipo de retenes en la zona, han terminado arrestadas 65 personas con cargo de delitos mayores, 249 arrestos por cargos menores, para ser un total de 303 algunos con múltiples cargos. También se extendieron más de 3.000 multas. Durante el retén de la noche del miércoles y la madrugada del jueves, las autoridades detuvieron a varios conductores alcoholizados. Los nombres y detalles de los arrestos aún no han sido divulgados. Según la policía de Winnet, este operativo a gran escala terminará este próximo viernes por la noche. Ahora regreso con ustedes.